Desde Buenos Aires, no hay clausura argentina. Va a salir campeón River porque, bueno, está peleando la punta, a pesar de que ayer perdió, creo que tiene posibilidades. Pienso que va a salir River campeón, porque un poco lo llevo en la sangre, pero está un poco peleado, pero me imagino que el peso de la camiseta lo va a hacer valer. Incluso la ayuda de los tres puntitos de Boca nos va a servir también, ¿no? Creo que va a salir campeón Boca porque tiene un muy buen equipo y, aparte, el director técnico es el mejor del país, me parece, en este momento. Y creo que va a salir independiente, porque dentro de todos los equipos, yo diría que es lo más huevo que todos. Va a ganar River porque se lo merece a muerte y porque yo soy muy fanática. Para mí San Lorenzo está mejor, me parece que está mejor parado, está mejor. Yo soy de River, pero lo veo medio mal a River. Y Boca no sé qué pasará con los tres puntos, no sé qué... Si le descuentan los tres puntos, ahí puede quedar al margen. Pero si no, me da la sensación de que San Lorenzo y, bueno, Boca o River después, qué sé yo. Y para mí San Lorenzo, definitivamente, porque es un equipo que está completo, que tiene jóvenes, pero ya van adquiriendo experiencia. Falta un poco de gol, pero lo va a salir campeón San Lorenzo. Va a salir campeón Boca, y porque está Palermo, volvió Palermo y va a volver Palermo. ¿Y por eso? Y por eso va a salir campeón. Yo soy de Boca y me parece que está apuntando a las libertadores y está muy peleada la punta. Y uno de los candidatos para mí es San Lorenzo o Colón. El campeón, ojalá que sea River o San Lorenzo. Porque yo soy de Racing y soy anti-Boca total. Boca no existe. Bianchi tampoco, Palermo tampoco, nadie. Desde Buenos Aires, Argentina, y con imágenes de Argos Producciones, informo para DirecTV, Débora D'Amato.